¡Te invito a leer! La tierra de arena Hola, soy Natalia y hoy les voy a leer la tierra de arena. Hace mucho tiempo solo existía el mar y el cielo. Un día el señor del viento decidió crear la tierra, pero necesitaba un poco de arena del fondo del mar. Al enterarse, los animales marinos quisieron ayudar, así que se reunieron para ver quién nos daba mejor. Como el viaje era muy largo, no invitaron a la tortuga. ¡Es muy lenta! Dijeron. Así, el primero en bajar fue el camarón. Pero como era tan pequeño, se cansó muy rápido y mejor se regresó. Después siguió el tiburón, pero a medio viaje le dio hambre y se puso a cazar peces. El tercer lugar bajó el pulpo, solo que se aburrió y prefirió jugar con el calamar. Por último, fue la ballena, quien nadó velozmente, pero casi al llegar, se quedó dormida. Total, que ninguno logró llegar y se vieron muy tristes a ver al señor viento. Entonces, vieron que se acercaba con mucha prisa. ¿De dónde vienes? Le preguntó el señor viento. Trae arena, pero se me cayó, contestó con tristeza. Con la que queden tus aletas, alcanza, dijo el señor viento, quien tomó los granos y los llegó por todas partes. De los granos de arena, surgieron las playas, los campos y las montañas. En agradecimiento, el señor viento permitió que la tortuga fuera la primera en pisar la tierra. Y desde entonces, se le ve por todas partes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué es lo que nosaltó? Cuento.